Bueno, en primera instancia, como marco general, es agradecer la participación de todos los sancarlinos, no solamente por quienes han expresado su voto para estos candidatos, sino también para toda la ciudadanía. Yo hoy decía cuando fui a votar que a pesar del día, que a pesar de las circunstancias, hubo mesas en las cuales había cola. Arrancamos el proceso electoral sin luz, sin energía, con algunos cabildeos, pero gracias a Dios a las 8, 8 y 10 había gente votando. Eso es lo primero que hay que destacar, que en los sancarlinos hemos vivido una buena fiesta. Cada uno ha expresado, de acuerdo a su criterio, con este sistema de boleta única, que también nos permite reflexionar acerca de los que insisten con el voto electrónico. ¿Qué hubiera pasado hoy si el sistema hubiera sido con voto electrónico? Ante esta situación que también inédita, hacía tantos años que no se producía un corte de energía tan general. Pero bueno, creo que lo importante es decir que hubo tal vez una pequeña cantidad de votantes mayor que las PASO, 2,5% más aproximadamente, alrededor de 250, 300 votantes más, que bueno, como comenzó el día, con la situación de la energía y a su vez con el clima, hubo mucha gente que no fue a votar, gente mayor que no tiene la obligación de votar, lo cual también eso mermó un poco, entendemos nosotros la concurrencia, creíamos que iba a haber mucho más votantes. Por eso yo siempre digo, y ellos siempre me escuchan, que rogamos en cada elección que el clima nos acompañe, que el clima sea un día brillante como fue el día de las PASO, porque eso nos da un clima electoral muy diferente. Y a nosotros siempre ese clima nos beneficia, porque hay un sector de la comunidad, más allá de que toda la comunidad se expresa, obviamente, pero hay un sector que realmente, generalmente, ha acompañado de nuestra gestión y es el que muchas veces concurre a votar sin ningún tipo de obligaciones. Pero bueno, en definitiva, las elecciones, aunque sea por un voto, se ganan. Yo siempre dije, y vos me lo habrás escuchado decir, los votos entran de a uno y se acuentan de a uno. Por supuesto que creo que en la elección de intendente fue una elección muy importante, con una diferencia significativa. Y bueno, la elección de concejales fue mucho más reñida, pero en definitiva creo que la síntesis es que por 150 y algún voto, no recuerdo bien la cantidad, vamos a tener la posibilidad de que ingresen dos concejales. No solamente Claudio, que va a renovar, sino en este caso el ingreso de Mirna Martínez. Juan José, 1.200 votos de diferencia contra el doctor Francisco Pérez Lindo, nuevamente una respuesta significativa de la sociedad. Y en este día muy especial, imagino, con muchas sensaciones encontradas. Sí, la verdad que sí. Muy contento, obviamente, por el resultado obtenido. Yo le decía a un colega tuyo recién, cuando nos hizo una entrevista, que sin duda que el resultado que se obtuvo hoy es el apoyo a la gestión que viene realizando el intendente Plasensotti desde diciembre. La gente supo recibir lo que nosotros le quisimos expresar cada vez que teníamos la oportunidad de hacerlo a través de una entrevista o de alguna charla en la calle o en el cara a cara de esta caminata que hemos hecho durante la campaña, en el cual entendieron que para seguir creciendo había que apostar a este modelo de gestión. Nosotros viníamos a proponer la continuidad de este modelo de gestión, que sin duda, y no nos cansamos de decirlo, todos los días muestra con hechos claros y contundentes cómo crecía nuestra ciudad. Y bueno, eso prevaleció por encima de un montón de otras cuestiones que fueron saliendo en la campaña o de los distintos proyectos o no proyectos que se fueron planteando. Y bueno, sin duda que es un apoyo importante que nos carga de una responsabilidad enorme en el cual estamos con todas las ganas de aprovecharlo, de tomar ese compromiso. Hoy descansaremos, mañana tal vez nos tomaremos el día de descanso y ya a partir del próximo martes trabajar a la par del actual intendente, más allá de que uno hace más de dos años que lo viene haciendo. Eso nos permitió conocer un montón de cuestiones, un montón de obras, de ver cómo se encargan distintas gestiones y sin duda que eso nos benefició y obviamente nos falta mucho por aprender. Tenemos seis meses de una transición que no tenemos duda que va a ser muy buena, que va a ser muy fructífera y que nos va a allanar el camino para que en diciembre cuando verdaderamente el cambio de gestión sea efectivo, ya tengamos gran parte de todos los temas sabidos y de todos los temas encaminados. Y como bien vos decías, un día muy importante en el cual, en el Día del Padre, sin duda que este es un regalo importante. Yo lo decía y sin duda que esto es gran parte de él, de él, de Silvia, de mi señora, de mi hija, que son los que me apoyaron desde el principio. Cuando esto arrancó allá en el 2017, cuando le dije a él hay que armar una lista de concejales y a mí me gusta participar, a mí me gusta esto, empezamos con esa aventura, ya hace dos años esa aventura y ahora con una aventura mucho mayor. Fue muy meditada y muy pensada por él y yo siempre lo dije cada vez que tuve la oportunidad de hacerlo. Lo que él hizo muestra la grandeza y lo pinta de persona tal cual es, porque sin duda que este era el mejor momento de la gestión en donde él podría haber ganado tranquilamente y de eso no tengo ningún tipo de dudas, por una diferencia mucho mayor de las que cualquiera podría pensar. Pero en ese minuto, en ese instante que él pensó en beneficio no solamente del partido, sino de la comunidad, que él vive y trabaja para la comunidad, todos lo saben, dijo este es el momento de dar el paso al costado, porque era el mejor momento de la gestión y eso sin duda que iba a ser un punto a favor para nosotros. Salió esta posibilidad y obviamente con el mayor desafío y con la mayor responsabilidad que lo tenemos que tomar, acepté, pero sabemos que no vamos a estar solos. Yo sé que voy a estar mirando al costado y lo voy a tener a él y junto con él a toda mi familia, a todo este grupo de personas que hay muchas acá, que es un grupo mínimo, mucha gente la que nos ayudó, la que nos acompañó y sin duda que esto también es un triunfo de ellos. No me quiero alargar mucho, pero sin duda es un día que para mí en particular y creo que para él va a quedar grabado a fuego siempre porque hoy en el Día del Padre le pude regalar lo mejor que podía hacer, que era haber ganado esta elección y como siempre decimos hoy asumimos el compromiso de seguir construyendo futuro con la fuerza de los hechos y todo va a ser en beneficio de toda la comunidad que nos dio este apoyo. Así que agradecidos a él, a los concejales, a la cantidad de personas que están atrás de cámara y a todas las otras que nos están siguiendo por las redes sociales, por el cable, por la radio. Así que sin duda que esto también es un premio para él.